Mi mamá para mí significa todo, porque especialmente gracias a ella es que tengo yo vida, porque ella fue la que me trajo a este mundo, la agradezco mucho porque es mi mamá, la quiero mucho, significa todo para mí, todo lo hago por ella, por eso es que estudio. Vivo con mi papá y con una hermosa hija que tengo, que es lo único maravilloso que Dios me ha puesto en mi camino y que es lo que más quiero en la vida, que esa niña es la que me ha sacado adelante y me sigue luchando y me sigue dando fuerza para seguir adelante, por eso he soportado la situación de vida que tengo. Me toca dividir tiempo entre las cosas de la casa y las cosas del colegio, entonces a veces se me hace muy duro porque a veces si me da tiempo de hacer las actividades, no me da tiempo, vamos a poner, de cocinar y eso, entonces, o sea, es muy duro porque se me complica mucho, pero ahí estoy. Entenderán que estoy diabética, hipertensa y también ahora me dializo porque tengo disingencia renal, tengo que examen tres veces a la semana, pero mis recursos no me alcanzan, no tengo la manera y tengo que, entonces, voy dos veces a la semana, pero se me hace muy duro porque no tengo la facilidad. El proceso de diálisis para ella es muy complicado porque tenemos que salir desde acá de mi casa, en moto, hacia la vía del tablón, a la una de la mañana, porque la buseta siempre nos recoge a las tres de la mañana y como no tenemos, no contaba con los recursos, si la buseta no llega a dejar, no tenemos, o sea, no tenemos el dinero para nosotros costear un transporte pago para poderla llevar, entonces, por eso tenemos que madrugar mucho para hacerle su proceso de diálisis en Cincelejo, que está a dos horas y media de acá. Mi papá, un señor ya de la tercera edad, pero él tiene una enfermedad, aunque él no lo sabe, mi papá trae un cáncer, cáncer próstata que ya está vencido y que los médicos dieron que ya no se puede hacer nada, que solamente espera la voluntad de nuestro señor. Yo, actualmente, yo también estoy un poquito enferma, recientemente me tuvieron que operar de unos quistes en los senos, ya me operaron, salí bien, gracias a Dios, pero me hicieron la biopsia y entonces estoy esperando los resultados de la patología para llevárselo al doctor, para ver que me vean los resultados, para ver que me salió, confiando en Dios y la fe, cuesta en él, que todo me salga bien. Este lugar me dieron aquí para que no estuviera rodando con mi hija, pero esto no es mío, yo no tengo absolutamente nada aquí, incluso no tengo un solo cuarto, eso no tiene un piso, no tiene nada, eso no tiene nada de que, vamos a suponer, voy a dormir tranquilamente, no. Vivimos en unas condiciones no muy amplias que digamos, tenemos unas condiciones de trato muy bajo, mejoraría mucho tener una vivienda digna, que sea una casa, que no nos mojemos, tener, como decir, mi propia cama. Y ya mi hija es muy duro, para ella y para mí que me estoy haciendo diálisis, dormir junta con ella, eso es muy duro, porque ella se mueve, me muevo yo, con miedo que me vaya a lastimar el catete. Tengo un sueño, que es muy alto, pero los sueños se pueden cumplir, quiero ser una doctora, para ayudar a muchas personas, así como mi mamá, en su enfermedad. Tú sabes que se pueden realizar los sueños, cuéntanos de esos sueños. Tú quieres que tu hija sea una doctora, ella quiere ser una doctora. Sí. ¿Por qué quiere ser una doctora ella? Para ayudar a muchas personas que están en mis condiciones. Porque ella es la que ha batallado con mi enfermedad desde que yo empecé. Esta niña está batallando desde hace 15 años conmigo. Pedimos a Dios por todos y cada uno de ustedes, que estoy seguro que se van a sentir movidos y conmovidos para ayudar a Elizabeth. Queremos construirle una casa a Elizabeth. Queremos una vivienda digna, como dice ella. Empecemos por la vivienda, para que su enfermedad, que es tan dura, pueda ser más llevadera.